Hola, este es mi libro, ¿Qué profesión? Esta es Olivia. Está pensando en lo que quiere ser cuando crece. Ella está considerando qué características necesita para tener ciertas cosas. Así que vamos con ella en su viaje. Primero, Olivia se pregunta si ser astronauta sería divertido. Los astronautas pueden ir al espacio. ¿Qué se veré? También son muy atrevidas, inteligentes y ambiciosas. Sin embargo, Olivia no está segura de si sería una buena astronauta. El espacio la asusta porque es tan vasta con tantas posibilidades y misterios. Puede ser divertido, pero otras profesiones pueden ser mejores para ella. A continuación, Olivia piensa en ser una científica. Hay muchos tipos diferentes. Las científicas son extremadamente dedicadas, inteligentes y razonables. Pero muchas cosas podrían ir mal. Los experimentos fallidos asustan a Olivia, aun si este resultado no es muy realista. Ella también no sabe lo dedicada de qué sería, por lo que decide seguir adelante. Encontrar pistas y resolver rompes a besas excita a Olivia, por lo que ser una detective es una opción. Ellas ayudan a resolver crímenes y hacen mucha investigación. Las detectives deben ser inteligentes, dedicadas y ambiciosas. Sin embargo, los criminales son aterradores. ¿Y qué si ella fuera a salir lástima? Tendría que recordarse constantemente a sí misma. Ten su cuidado. Olivia piensa que investigar sería divertido, pero quiere ver otras opciones. ¿Qué hay de hacer algo por su país? Ser política podría ser emocionante. Son muy extrovertidos y ambiciosos y hacen todo lo posible para mejorar el estado de su hogar. Dicho esto, la mayoría de los políticos que Olivia sabe que pueden ser un poco vanidosos y francos. Esto no lo convierte en malas personas de ninguna manera. Sin embargo, Olivia es más tímida y modesta, por lo que no quiere ser política. Ser una artista sería muy divertido. A Olivia le encanta dibujar y colorear así que esto sería apropiado para ella. Las artistas son pacientes, dedicadas y extremadamente creativas. A pasear de que a Olivia le gusta ser creativa, no sabe si le gustaría ser artista todo el tiempo. Le gusta dibujar y colorear, pero es diferente a hacerlo como un trabajo. Ella decida mirar otros trabajos que pueden encantar mejor. Otro trabajo que podría ser muy interesante como bombero. Ayudan a salvar a la gente y salen fuegos por su trabajo. Los bomberos son extremadamente atrevidos, ambiciosos y valientes. A pesar de que a Olivia le gusta ayudar a la gente, el fuego la asusta. Olivia por lo general no se siente muy valiente y ella no es rápida en pensar en sus pies. Ella quiere pensar en un trabajo más antes de decidir qué trabajo le gusta más. Ser una doctora ha emocionado a Olivia desde que era una niña. Le encanta ayudar a la gente y cualquier cosa que tenga que ver con la medicina en el cuerpo humana es muy interesante para ella. Los doctores son inteligentes, apasionados, optimistas y atentos. Esta parece ser la opción favorita de Olivia en su búsqueda de una profesión. Ella tiene todas las características que la doctora necesita tener, pero ¿quiere tomar esta gran decisión tan pronto? Olivia se divertió tanto decidiendo qué profesión quiere algún día. A través de este proceso, descubrió que es capaz de hacer cualquier cosa que se proponga. Ella espera que su viaje también le ha ayudado a pensar en qué profesión que le podría gustar. Está emocionada de que tenga éxito algún día y que esté emocionada de que tú también lo estés. Gracias por escuchar.